Primer reto es sacar el camión de ahí, vamos guerreros, vamos equipos, vamos, 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 vamos. Aquí el primer reto es sacar el camión. Reto superado. ¡Mónete el chico! Sin compasión ni nada. Fíjense que a ese le hubiéramos puesto a meter un carro en el lodo y sacarlo del lodo. Primero un grupo va. Ajá, y después el otro. Exacto. Para la siguiente ronda, para la siguiente ronda. Ajá, el himno. Buenos días, bienvenidos todos. Gracias, gracias por venir. La bolqueta trabada. Ok. Junto para el equipo rojo. La bolqueta la voy a traer. Ok, esto fue un empate. Esto fue un empate. Para que carretara, para que carretara. Ajá. Ok, eso demuestra, eso demuestra que todos están al 100. Miren, nunca había sido tan guerrera como ahora. Ajá. Primera vez. Vaya, entonces, ya dijimos. Acá hay un premio de 300 dólares. Lastimosamente intentamos conseguir medallas, pero... ¿Qué linda? ¿Qué linda? Acorda y está. Lastimosamente, no encontramos medallas. Las chicas estas fueron un día completo al tratar de conseguir medallas y no encontramos. Trofeos tampoco. Así es de que nomás se llevan el premio de 300 dólares. Fádima, 300 entre 15, ¿cuánto toca? 300 entre 15. Esa multiplicación es muy grande. No, división. Ah, división. Sí. Este es muy grande, Jonathan. Háganla así rápido, 300 entre 15, 30 entre 15, 2, 20 dólares. Ay, es cierto, eso no podía ser. ¿Eh? Ay, niño. 20, ya puse 20. Qué barbaridad. Ni yo que no soy inteligente y así la graní rapidito, ¿no? Hagamos algún día de matemáticas. Ah, vale. Entonces. Para que se hagan fotos así bien chivas, entre mi otra cámara, porque alguna de las bichas es grande tomando fotos. Sí, sí, hombre. Dentro del agua. Pero el problema es, hija, que ya no hay tiempo. Pero alguien que... Ah, la mona puede ir, pero como no puede manejar otra. Pero es que ella va a estar arriba de ahí. No, porque también no lo pongo. Tiene que ser alguien que no esté aquí en esto, ya. Alejandro puede. Entonces. Ya tenemos los premios. 300 dólares al equipo ganador. Así tonta. Pásenme esta página, por favor. Siguiente. Vamos a comenzar ya con los juegos. Uf, rico esto. Como no hubiéramos sacado un copio. Ajá. Iba a sacar. Más ordenada. Exactamente. Vaya, mire qué bonita mi letra. Así de bonita. Con mucho. Qué desordenada. Para el primero. Hubiéramos traído otra tabla. La otra. Sí tonta. Me desordenó todo. Vaya. Entonces. Para desarrollar estos juegos. Chicos y chicas, por favor, atención. Niña, ya no pueden hablar una con trincuante y con la otra. Ya no pueden. Son rivales. Ya le dijimos que aquí no importan las parejas. ¿Ok? Ok. Mire, ya la conquistó con eso que le dijo. Mire, ya puso carita de tonta. Ay, me enamoraste, familia. Vaya. Entonces. Entonces. Para desarrollar estos juegos. Les voy a explicar. Son 10 juegos. Los integrantes de la plaga ya saben. Pero los demás, como el mico, el chico. Ah, bueno, el chico sí creo que estuvo. Pero el mico y los suscriptores que han venido no saben. Así que están todavía como, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata esto? Les voy a explicar. Tenemos 10 juegos preparados. Primero. Es el de las pañueletas. ¿Sí? Ajá. Ya están listas. Ajá. Ajá. No las han traído. No las han traído. Ya vengan. No. No. Van a cambiar la. Sí, sí, sí. Ahí hay Franela. Sí, ahí va. Ahí en la música. Ahí en la música. Ok. Entonces. Entonces, tenemos el juego de las pañoletas. Ya la traemos. No hay tiempo, hija. No hay tiempo. Ok, o sea, puede ir después. Ahí está la llave. Y no en la moto, vas a ir, pues. ¿En la moto? Cono. Ah, sí, va. Ay, Dios mío. El monstruo, rápido, el monstruo. El ave, espéreme, Johanna, que vaya un hombre que esté bueno, porfa, rápido. No, en la moto, en la moto. En la moto va un bicho de los locos, diablo. El diablo va en la moto y te trae hasta las bolsas de hielo. Este es loco. Vaya, entonces, ahora sí. Bueno, les voy a explicar, mientras viene el diablo les voy a explicar, porque este era el primer juego nada más. Pero los demás, ustedes no saben cómo es. Vaya, el juego de las pañueletas consiste en que en este espacio libre que tenemos acá, vamos a poner a los del equipo rival con pañueletas amarradas y tienen que pasar. Bueno, ya lo vamos a explicar detenido. Tienen que pasar por cada uno de ellos, así corriendo como en triángulo y tienen que quitarle la pañueleta a ese, amarrársela al otro y luego ponérsela al otro. Y al final, al final, al final, el primero que termine el recorrido, esto va a ser en parejas. O sea, uno del equipo rojo y uno del equipo azul. Y el equipo que gane con más puntaje es el que se va a ganar el punto grupal. O sea, de este juego va a salir solo un punto grupal y va a ser el que haga más puntos individuales. Ok, ese es el juego número uno. Luego tenemos el juego número dos. Y aquí va a empezar un poco lo divertido. Y es porque desde aquella subida los vamos a zampar dentro de un barril. Tenemos los barriles. Esto va a ser en pareja. Va a ser en pareja, o sea, una pareja del equipo azul y una pareja del equipo rojo. Y uno del equipo se va a meter al barril. Luego tiene que empezar a rodar desde allá, llegar hasta acá abajo. Cuando los dos estén fuera, sí, lo vamos a mover. Cuando los dos están fuera, van a tener que correr hasta allá, pasar por el murito, tirarse al agua y venir a subir por una escalera que está ahí. Ahí exactamente está una escalera. Y luego que suben a escalera, tienen que subir. Ambos tienen que pasar por la pasarela. Por la pasarela. Van a pasar por acá, por el puente. Y por aquí en un palito de esto vamos a tener una campanita. Y el tiempo va a terminar cuando ambos integrantes toquen la campana. El equipo que haga más puntajes con... Porque esto va a ser así. Por ejemplo, si ustedes eligen una pareja, ellos van a elegir una pareja. De estos dos, una pareja va a ganar porque lo va a hacer en menos tiempo. Entonces, eso va a ir sumando puntos individuales para cada grupo. El equipo que haga más puntos individuales, se gana el punto grupal. Digamos que los azules ya ganaron el resto de la pañoleta y el de los barriles. Ellos van a ir en ventaja 2 a 0. Ok. Sí, desde allá abajo. Ok. El juego número 3. Es el del lazo doble. El lazo doble es ese que está de este palo de acá hasta la ceiba, creo, del otro lado. No, no, ceiba. Va, hasta el otro lado. Y tienen que pasar por la zanja llena de agua con lodo. No, no, así lo va a hacer, ve. Vaya, entonces. Entonces. Van a empezar de aquel extremo de allá y tienen que cruzarse, tienen que cruzarse el lazo agarrado de una, de las dos manos el lazo de arriba y del lado de abajo tienen que ir cruzando los pies. Ese es el reto número 3. Y quién va a ganar el equipo que logre cruzar más integrantes al otro lado. Porque, no, tiempo no cuenta acá. Porque más de alguno tal vez no va a aguantar y va a caer. Y si hay un empate, entonces ya vamos a ver si desempatamos o cuenta como empate que ningún grupo se lleva al punto. Pero si se cae, no se puede, no se puede salir. No, cae, cae y ya cayó y va el otro, el otro integrante. Ok. Siguiente juego. Pasarela con pelotazos. Ajá. Va, entonces. Va, entonces la cosa va a ser. El del barril, el del barril va a ser entonces. Nomás rodar, subirse al puente y pasar la pasarela. Ahora, el de las pelotazos va a ser el que se viene, va a partir desde allá, va a pasar por todo el agua. El único punto de salida es la escalera. Luego va a pasar por acá. Y aquí van a ver, del equipo contrario, les van a estar tirando unos pelotazos para desequilibrarlo y que no puedan pasar el puente. Él, no, el equipo, no, no va a ir al agua. Ese va, bueno, al agua sí cae de la pasarela, pero si no, va a pasar. Vaya, entonces, el del, el de, el de la pasarela con pelotazos, sí, tienen que partir desde allá del fondo, pasar por toda la pasarela, subir y pasar por toda la pasarela. Pero en la pasarela van a encontrar obstáculos que son pelotazos del equipo contrario. Sí, lo que querás, si querés jugar y hay como que estás jugando ping pong, botales. Ay, ping pong. Pero primero va a ser un equipo y después va a ser el otro. Sí, primero va a ser un equipo y después va a ser el otro. Bueno, ¿quién gana, quién gana este juego? El equipo que logre pasar más integrantes al otro lado, sin caer al agua. Ok, siguiente juego. Así tonta, número cuatro, por favor, pero déjeme por ahí la, ahí déjeme. Vaya, siguiente juego, juego número cuatro. Dominada con movimiento. Y es lo siguiente, en aquella torre o armazón que ustedes ven allá con escalera y ven una poza de lodo allá, lo que tienen que hacer es sujetarse de un tubo que está arriba y tienen que ir moviéndose por toda la viga hasta llegar al otro lado. Bueno, el requisito es, si no pasas, caes al lodo. O sea, no se vale dejar de intentarlo, sino que tienen que intentarlo y si no puede, al lodo tiene que caer. Y si no cae, lo tiramos. Porque si quiere irse limpio, tiene que pasar el reto sin caer. Ok, ya lo probamos y sí se pasa. Hay muchos que lo pasan. Ajá, lo han pasado mujeres, eso quiere decir que los hombres lo pueden pasar, no se han arruinado. Bueno, entonces no se han arruinado, hombre. Pásenlo. Bueno, es mujer, aunque sea nació, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién gana el equipo que pase más integrantes sin caer? Usted no puede unirse a ningún equipo, porque eso ya va favoreciendo. Bueno, ¿quién gana el equipo que logre pasar más integrantes al otro lado? Siguiente juego, que sería el número seis. Fuerza de lazo por equipo. Ese va a ser de la siguiente manera. Primero vamos a hacer, como los grupos se hicieron más grandes, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a hacer, una de chicas y una de chicos. O sea, mujeres se van a agarrar contra mujeres y hombres se van a agarrar en contra de hombres. Requisito es... Requisito es... Requisito es... Requisito es... Requisito es...